Hello Book Eaters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Para los que seáis nuevos, hola mi nombre es Ana Taegui del canal Ania Taegui del mismo nombre y bienvenidos al canal, para los que no seáis nuevos, bienvenidos otra vez al canal hoy os traigo un vídeo en el que os voy a llevar conmigo por eso estoy así sin arreglar, porque quiero que sea un poco más personal este vídeo vamos a organizar mis TVRs, mis 8 millones de TVRs porque como sabéis yo tengo libros por leer aquí, que les di la vuelta, sí tengo un carrito de libros por leer que está por allí ahora mismo y a principios de año grabé un TVR del año y saqué un montón de libros de ese carrito y los puse en una estantería aparte entonces, bueno, después de grabar ese vídeo, después de grabar el vídeo de los libros que quería leer en invierno y después de preparar el vídeo que va a venir próximamente de los libros que quiero leer en primavera todo se ha ido a... se ha armado un follón de hecho también preparé el vídeo de los libros que me iba a llevar de viaje en vacaciones así que, bueno, ese es un blog, pero preparé todo eso entonces todos mis TVRs se han ido un poco descuajeringaus por ahí así que os venís conmigo a devolverme esa paz mental de tener el TVR organizado y también las estanterías un poquito y por eso mismo estoy así sin arreglar, porque quería que fuese un vídeo muy chill muy de... estamos aquí tranquilamente vosotros conmigo en mi cuarto y me estáis ayudando a organizar mis libros pendientes de leer así que, sin más dilación, os dejo con la Anne que organizó ayer varias cosas y luego paséis con la Anne de hoy que está... bueno, que ha organizado el carrito y que os ha enseñado un poquito las estanterías porque sí, estoy grabando la introducción después de haberlo hecho ya pero bueno, ¡ale! ¡os vais con ella! ¿Me puede explicar alguien en qué momento mis TVRs ultraorganizados se han convertido en esto? Voy a organizar mi TVR de nuevo todos los TVRs y los voy a organizar, espero, bien porque tengo como mis pendientes, eternos pendientes tengo luego, ¿qué os he dicho? el... ahí, ahí está el TVR del año está todo muy desordenado aquí también tengo libros me está dando mucha manía y no sabía qué subir este domingo así que... hola, bienvenidos al canal de nuevo pero vamos a organizar esto y vamos a poner fin un poco a este... este desbarajuste que me está dando de tener todo desordenado y también revisaremos esto porque sé que tengo libros ahí que están sin leer todavía por leer que no están dados la vuelta como están aquí Cazadores de Sombras entonces siempre se me traspapelan un poco esos y estoy en un momento en el que no sé qué leer así que yo creo que lo mejor que puedo hacer es sacar los libros de ahí los que se me están traspapelando y tenerlos en... a la vista, básicamente así que... vamos a hacer eso y... 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 bueno, habéis visto esa organización siento el ángulo... bueno, no, el ángulo no la luz malísima el tema es que estoy grabando esto justo al mediodía que es cuando más luz entra por mi ventana entonces este lado guay porque entra toda la luz directa hacia mí pero hacia ese lado mal porque es a contra luz Así que creo que lo que vamos a hacer ahora mismo es ir hacia las estanterías Y organizar los libros que faltan por leer, que están en las estanterías Y que tengo que leer Vamos a las estanterías Estos no van a salir Y esos tampoco Pero Aquí Este está sin leer Yo debería leerlo ya para terminarlo y comprarme el tercero y terminar la trilogía Y este también Y Ano en mis pensamientos Ano en mi mente Vale Y luego Estos son los que decía que no creo que voy a sacar Porque como veis Montaña Pero bueno Este igual sí Anoís Este igual sí No sé Es uno que tengo bastante fresco en la cabeza que lo tengo aquí Y lo quiero leer, la verdad Así que no sé si sacarlo o no Venga, lo sacamos También Hola Otro día Otra pinta Estoy distinta Vestida con otro jersey Aunque no lo parezca Es que ayer Es que ayer hice como un poco Batiburrillo Reorganicé El Tibiar del año Que no os lo he enseñado Y Reorganicé el carrito Pero bueno Me lo he traído aquí Porque hoy tampoco hace un buen día Ayer porque hacía mucho sol Hoy porque hace muy poco Pero me lo he traído A donde da la luz directa Así que aquí Con mi ordenador Y El carrito Voy a reorganizarlo Como os dije en su día que hacía De poner Arriba de todo Los más Viejos en el canal Bueno En mi librería Y Después Los más nuevos Y ya está Hice un poco ayer eso Pero quiero hacerlo ahora Con vosotros Así que Vamos a repetirlo Vamos a hacerlo bien Y Y punto Viejos en el canal Viejos en el canal Viejos en el canal Cada vez me agacho más Mis libros en inglés pendientes Los demás están fuera Así que Os voy a hacer como pequeño resumen A ver si los veis así Traitor's Ruin Que salió el primer en castellano Y ya no han salido más Entonces me lo compré en inglés Porque está a unos 10 euros así Y pretendo leerme el tercero también Pero bueno De momento tengo el segundo El Ice Angel Monsters Que también ha salido en castellano Lo tengo en inglés Es sobre una chica Que tiene ansiedad Si no recuerdo mal Y a la vez Es autora de un Fanfic O de un webtoon Una cosa así Y bueno pues El webtoon es súper exitoso Pero ella Como que lo lleva en secreto Creo que es una cosa así Entonces en algún momento Todo sale a luz Y todo estalla Pero bueno Ese La Ciudad sin viento Que también ha salido en castellano Por parte de Roca Este lo compré cuando salió en inglés Y le puse el sello Sin haberlo leído Pero bueno Lo compré en ese momento Y yo creo que lo voy a escuchar En audiolibro Porque lo tengo en audiolibro Y así le doy salida también Pero bueno Es precioso Y me gusta mucho Tiene buena pinta La verdad Después tenemos Alguien que está en castellano Pero bueno Es un tocho Es como rollo Artículo De investigación O sea es como un report De investigación En vez de como un libro Así que lo tengo aquí por eso Unembray the ashes En la edición Que no me gusta Perdón si he difundido Hay una obra encima Pero bueno Queens Rising Que también está en castellano This by Violent de Lens Que también está en castellano Es en retailing de Romeo y Julieta By Korean lover Que está en francés Aunque no lo parezca por el título Pero bueno Obviamente Si es algo sobre coreanos Es que llegó antes la literatura De romántica Con coreanos No sé si a Francia Entonces me lo compré Y tiene una segunda parte Que todavía no tengo Minelabry Que me lo compré el año pasado Cuando estuve en Milán Y ahora hay i Vlog de eso Así que lo dejo aquí En la i Lo dejo ahí En la i Y luego ya las últimas incorporaciones Que son Throttled No Throttled Y Turns and Conditions Que están aquí los dos Entonces aquí tengo un hueco Que veremos ahora Con que se llena Que serán los últimos libros O sea los más nuevos Porque Abur Porque si no Si pongo ahí Los viejos Van a pasar desapercibidos Así que Pondré de los nuevos Tres No 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 ¡Gracias! Bueno, ya he modificado esto para que se me vea bien y seguramente creo que presentaré así también los de arriba porque ha habido algún cambio, entonces bueno, primero, ahí, que se vea. Más viejo, quien ya lo sé, es que salió en 2016 y creo que no tengo vídeo de cuando lo compré, no sé por qué, sería en una época de esas que dejé un poco YouTube de lado, pero bueno, tengo marcado que lo tengo como desde 2016 o así, que es cuando salió, porque yo creo que este lo compré más o menos cuando salió. Soy siempre la actriz accidental, que es histórica, está aquí otra vez, pero bueno, yo esto ya os lo he hablado, os he hablado de estos libros, así que voy a pasar un poco rápido, pero bueno, 16, 17, 2018, hasta aquí creo que eran, 2018, aquí estos son 2019, creo que sí. Así que estos 6, 7, son de los que más me urge leer, tengo más de antes de eso, o sea, no son todos, otros están en el tibiar de este año, pero bueno, son de los que más urge leer. Y luego, 2019, Milagros en bicho raro y Los lobos de hielo, que son dos libros, bueno, Los lobos de hielo, no sé si los voy a leer o no, pero bueno, ahí está. Y Milagros en bicho raro, me gustaría leerlos, o sea, son dos libros súper cortitos, entonces me gustaría leerlos, la verdad. Y ahora ya voy a bajar esto y pasamos a la segunda balda. De los libros en inglés no ha habido cambio, así que ya directamente os presento los de que hay en castellano y luego, como os he dicho, pasaré algunos de estos atrás. Pero bueno, Cress, con la edición de Montana, sí, con la edición de Montana, con este se quedaron, sacaron Cinder, Scarlett y Cress, así, para que veáis el título. Y yo tengo Cress, que fue un regalo, no sé si de cumpleaños, de aniversario, de no sé qué, fue un regalo y aquí está, todavía no lo he leído. Y como han salido las ediciones de Hydra del aniversario, estaba pensando en hacerme con esas y no leerlo, pero bueno, yo creo que leeré Cress en esta edición que tengo. Y luego ya compraré Cinder y Cress, que son los que me faltan en la edición de Hydra y los nuevos para leerlo, pero tendré que maratonearlo un poco, la verdad. Bueno, luego animé mis pensamientos, que también lo tengo desde que salió, desde que se fundó Cacao Books y yo fui parte del crowdfunding. O sea, aparezco en los agradecimientos y todo de este libro. Y bueno, pues lo tengo desde entonces y no lo he leído, la verdad que soy un desastre de persona, pero lo guardo con muchísimo cariño por eso y espero leerlo pronto, porque además la letra es enorme y luego yo digo que no tengo romances sáficos en mi librería y los que tengo no los leo. Una magia más oscura de Bill Schwab, lo mismo desde que salió, tengo empezado Las siete hermanas de Lucinda Riley, que es romántica contemporánea adulta. Flores en el ático, culpable Cacao Rich Books, de ello todavía no lo he empezado, pero bueno. Dama de humo, que ya os he hablado, es la segunda parte de la saga de Princesa de Cenitas, pero bueno. El reino del revés, quiero leerlo, lo antes posible, es muy pequeño y quiero leerlo porque además me apetece un montón leer a Marilu, la verdad. La viuda de hierro, lo leí, o sea, lo compré porque la sinopsis era espectacular y aquí está. Valor, compré Valor pensando que me acordaba muy bien del primero y no me acuerdo tan bien, así que seguramente acabé comprando el legado, si no recuerdo mal, creo que es la primera. Tributo, Tributo, Valor y Hierro, creo que son, pero bueno, compraré el primero, leeré el primero, el segundo y luego compraré el tercero. Reino de los Malditos, está la trilogía completa publicada en castellano ya y yo todavía no he leído el primero, así que irá pronto seguramente. Legado Hazón, este sí que va a ir pronto porque ha salido el tercero y son muy rápidos de leer para mí al menos, así que leeré los juegos de la herencia, no, una herencia en juego pronto. El segundo y el tercero. Yo, tú y un quizás de María Martínez también lo leeré pronto porque quiero terminar la biología, Sangre Joven, estos son recién comprados y se ha hablado de ellos hace nada en un vídeo, así que os lo pondré en la i y ya está. Sangre Joven, Baile de Ladrones y Un trato con el Rey de los Elfos, que yo creo que estos tres son los que van a ir atrás. Vamos a ver si yo hago esto así y paso estos tres para detrás. Yo creo que se sujeta así ya la columna de atrás y queda así el carrito recién ordenado con todos los libros aquí y luego a esta parte de aquí abajo le tengo que hacer yo una limpieza. Bueno, pues igual me oís ultra cerca y súper fuerte ahora porque estoy grabando sujetando el móvil y veis esto súper cerca y en otra calidad porque estoy usando la cámara, la otra cámara. Pero bueno, estantería de Sarah J. Maas, como veis, tengo el mini de Throne of Glass, me gustaría hacerme con todos estos, pero bueno, mini, maxi, maxi, porque el primero me lo leí en castellano hace 8000 años y luego quise comprármelos en inglés para leerlos en inglés y no terminé. Los dos mismos en castellano, todos los demás dados la vuelta. Este también debería estar dado la vuelta, pero me lo llevé a vacaciones y lo dejé así. Pero me acuerdo, me acuerdo. De hecho, lo miré y dije, si este no lo he leído. O sea que me acuerdo. Acotar y Anso y Leven, más mona que yo que sé qué. Ciudad Media Luna y Ciudad Media Luna 2 con Casa de Tierra y Sangre y Ciudad de Aliento y Cielo o Casa, no, Casa de Cielo y Aliento. Casa de Cielo y Aliento. Que está dado la vuelta para acordarme de que este tocho tengo que darle brillo pronto. Siguiendo, cazado de sombras. Mi marca páginas precioso que me regalaron. Este lo hizo una persona que quiero mucho con un familiar suyo y me lo regaló en vez de quedárselo él. Y es como mi marca páginas de la suerte, me flipa. Y esto lo hicieron todos ellos y me flipa, la verdad. Pero bueno, cadena de hierro. No quiero tirar a Jack, por favor. Gracias. Mi nueva taza de Jack y la voy a tirar. Cadena de hierro, que estoy esperando a Noticias del Tercero para leerlo, la verdad. Lo he intentado varias veces, pero luego lo pienso y digo, necesito el tercero para empezar este porque sé que me voy a quedar con ganas. Así que ahí está esperando. Este fue impresionante. O sea, no tengo palabras para este. Lo escuché en audiolibro y me quedé flipando. Este no está en audiolibro, así que estoy posponiéndolo también un poco por eso porque me tengo que poner con él y leerlo. Y no quiero estar como ahora que estoy en plan de empiezo y termino libros. Empiezo y termino. O sea, empiezo y no los termino, sino que los dejo para leer otras cosas. Así que con este quiero sacar tiempo. Y luego aquí tengo los manuscritos rojos de la magia y el libro perdido. Aquí está. Que son de Caza de sombras, las maldiciones ancestrales o como lo llaman la trilogía Malek, que me falta un libro. O sea, aquí faltan libros. Pero bueno, y luego pues Caza de sombras, las crónicas de Magnus Bane. La edición aniversario que quiero, la de Príncipe Mecánico. La de los orígenes también. Y Chain of Gold, primera edición coleccionista que está al otro lado. Que era porque esta venía con una historia de la pareja final de Orígenes. Y yo quería esta historia, así que me lo compré. Y me da rabia no haber comprado el segundo y el tercero con la misma edición. Porque también venían con cositas. Pero bueno, aquí está y lo quiero muchísimo. Y luego aquí es donde estaban, aquí estaba Annie en mis pensamientos. Detrás estaba el Rey Cuervo, el segundo de All for the Game. Aquí tenía puesto el legado Hazorn. O sea, veis hay huecos. Entonces bueno, estos son los que tenía así un poco olvidados. Luego no sé cómo meteré aquí todos los de DJ Klum. Que tengo ahora mismo. Pero bueno, ya me organizaré en esta zona de alguna manera para poner todo lo que tengo que poner. Pero ahora queda como más claro con todos estos huecos que aquí faltan libros y que los tengo que leer. Y ya está. Esas son las estanterías como están ahora. Bueno, esta plantita es nueva. No os la he llegado a presentar en el canal. A ver si puedo enfocar. Aquí. Es nueva. Es una suculenta y la tengo en este bol de momento porque quería ponerla sobre el posavasos este. Porque quedaba más bonito. Pero como hay que regarla de vez en cuando, pues la tengo puesta en este cubo. Y todavía no necesita regar porque está medio húmeda la tierra. Pero bueno, ahí está. Me gusta cómo quedan los fondos. Ah, y estos libros que no os he dicho nada. Dos chicos besándose está aquí abajo y el juego de la corona está aquí arriba. Pero bueno, no los quiero sacar porque, you know. Y aquí están cuarto y quinto de la saga Maravilia. A ver si enfoco. Aquí que son jaulas de seda. Lo voy a sacar para enseñaros. Jaulas de seda. Y reinos de cristal. Que este lo necesito en mi vida. Pero bueno, hace un par de años o el año pasado me pegué la maratón de leer los secretos de la luna llena. Y yo creo que me va a tocar hacer maratón de Maravilia. Pronto. Y ya para terminar aquí al lado de la perrita monísima de la vida que está haciendo una siesta. Así que oiremos como ronca fuerte fuerte. ¿Sí estira? Sí, con tu siesta. Aquí debajo de mis queridos BTS tenemos el Tibiar del año o lo que queda de él. Porque Pasajera, Un trono oscuro y Destinos divididos son los de antes de 2019. Blore and Honey, Chicas salvajes, Trono destrozado son los de entre 2020 y 2022. Babel, Grandmaster of the Money Cultivation y Hearts son los de 2022 en adelante. O sea, solo son de 2022. Pero bueno. Y estos son los que quedan ahora mismo porque pronto veréis por qué faltan aquí tantos libros. Pero pues eso. No quiero hacer esto mucho más largo. Esto es lo que queda aquí en lo de este año. Y bueno, book eaters. Eso es todo por el vídeo de hoy. Quería que fuese como un poco más orgánico. Entonces no ha habido luces, no ha habido focos, no me he maquillado. Quería que me vieses un poco más al natural. Porque además me parece que la reorganización de TBR es como un vídeo muy natural. Muy de vosotros y yo hablando aquí sobre mis libros pendientes. Mis 8 millones de libros pendientes. Pero va bajando la pila. Gracias, vacaciones. Pero bueno, book eaters. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre tenéis mis redes sociales en la cajita de la descripción que tengo de todo. Y vosotros podéis seguirme donde más os apetezca. Si os apetece seguirme, como siempre. Yo no obligo a nadie aquí a seguir en redes sociales. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like que me haría muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión ver vuestros likes. Y si veo que este tipo de vídeos os gusta, pues puedo traer más de vídeos de reorganización. Porque esto yo creo que empieza a necesitar una pequeña reorganización. No una grande, pero sí una pequeña. Porque estoy empezando a leer más libros de los que tengo. O sea, de los huecos que tengo para guardarlos. Así que vamos a tener que reorganizar pronto esto. Y si os gustan este tipo de vídeos y le dais mucho like y lo apoyáis y yo veo que os gusta. Subiré cuando reorganice esto y lo haga un poquito más bonito para vosotros. Porque sobre todo, bueno, es para mi paz mental verlo organizado y para que vosotros disfrutéis también un poco de un paseo por las estanterías. Ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya. Y un par de vídeos por si no los habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Yo me voy a despedir aquí. Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise. Y eso, me despido. Nos vemos en el siguiente. Amor. Amor.